Hey que tal players, estamos en un nuevo video de Player Gameplay y esta vez este es un nuevo video de una recopilación de todo lo que publicó Tomaso Chechi en su Twitter, todas las fotos, lo que vendrá, lo más seguro que vendrá en la nueva versión de Minecraft P, la 0.9.0, en las builds, ¿Por qué no estoy haciendo esto hasta ahorita? Porque esta mañana me enteré que, bueno, ya nos habían dicho Tomaso Chechi y sus otros compañeros que ya iba a salir el lunes, este día, lunes 8, 9 de abril, 9 de junio, iba a salir la nueva versión, esta iba a ser la fecha segura, Pues este, que más, y pues a mediodía ya va a salir, este, hace rato vi un video donde Tomaso Chechi, bueno el no lo hizo, pero en el Twitter decía que ya lo podíamos testear, para que, solamente para los que tenían comprado la, 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 el juego, por supuesto, Minecraft, este, Solo para los que ya la tenían comprada, eh, ya la, ya la podían testear, ¿Qué es eso? Que, que todo, cuando, cuando ya empiece a salir la, ya se actualice, que va a ser a mediodía, ya se va a poder, ya se te va a actualizar a ti en tu, en tu dispositivo móvil desde el Play Store. Bueno, pues lo cual comenzamos chicos, esta foto la, la subió recientemente, parece que antier, eh, pues aquí podemos ver que, que hay una, hay rascacielos acá de este lado, está muy bien, esto es de una aldea, eh, aquí hay cultivo, aquí de este lado también, parece que es una casa con cultivo arriba, o no sé, o puede ser otra cosa. O sea, acá también de este lado vemos que también hay cultivo, acá hay una, una pequeña casa, igual acá de este lado hay cultivo, se me hace que hay más cultivo que casas, porque parece que como acá o acá, no sé si creo que esto es una fuente, este es igual a una, ya de ser esta la iglesia o algo así, Y por acá hay otras casas, eh, podemos ver que acá hay un bioma de montañas, igual acá de este lado, eh, acá hay, parece que acá está el bioma de, de pantano, por acá el bioma de desierto, eh, acá el bioma del bosque, igual acá de este lado. Y pues pasamos a la otra imagen chicos, eh, aquí en este, en esta imagen podemos ver que hay dos biomas, biomas de montaña o de bosque, ah no, de, de, sí, de montaña, perdón, y acá podemos ver que está el de bosque, este es el de bosque, acá hay caña, y acá hay agua, y acá podemos ver que hay árboles arriba en la montaña, este, pues pasamos a la otra imagen chicos, este, acá pueden comparar, Eh, el árbol, los árboles que son, son diferentes, y pues pasamos a esta imagen donde está Tomas Ochechi, este, tomó un, una foto, donde se ve casi la mayoría del mundo, eh, creo que este es el mundo de, de, de la 0.8, este, se ve chiquito, pero este no tiene casi nada de importancia, El caso es que aquí, este, este, en esta imagen, eh, parece que aquí es un bioma de, de montaña o de bosque, porque aquí hay árboles grandotes, y por acá se ve un, un tipo de árbol que, que no se ve, que es otro bioma, No recuerdo como se llama bien, pero es otro bioma, acá podemos ver que hay flores rojas, eh, rosas rojas, este, obvio no, acá podemos ver que hay otras, otro tipo de flores, acá, si se fijan bien, hay este, hay un árbol caído, eh, eso viene bien, este, porque es como si fuera la vida real, Porque hay árboles caídos en el bosque, el caso es que, acá está un bioma de desierto, si lo alcanzaron a ver, y esto es lo que, algún, algunas cosas que me gustan también, este, que es el nuevo, nuevo menú, eh, cuando vamos a crear el, el mundo, nos sale el nombre, Como le vamos a poner al mundo, nos sale el set, y nos sale aquí, es para ponerlo, chico, infinito, o grande, parece que yo lo entiendo así, aquí, pues ya podemos ver, survival, o creativo, aquí no sé como, como funciona bien esto, pero, eh, es para hacerlo mejor, y acá es otro bioma, este, no me acuerdo bien, parece, no, no, no me acuerdo bien como se llama este, este bioma, no me sé bien los nombres, Nombres de los idiomas, pero, acá podemos ver que, eh, que hay cuevas, acá hay una cueva, acá hay otra, y, acá a este lado hay árboles muy, muy grandes, este, como de bosque, o algo así, y, pues, acá hay agua, ya vieron, parece que son pinos, o algo así, eh, acá hay otro bioma, que, otra vez, no me acuerdo como se llama, el caso es que acá hay otra cueva, este, se regeneran solo las cuevas, Eh, pasamos a la siguiente imagen, aquí es uno de los que no me gustan, porque a ver troncos caídos, es como si estuvieras jugando, es como si estuvieras, eh, pasando obstáculos, eh, aquí hay árboles con, un tronco con, o, no me acuerdo como se llama, y acá hay, si, a lo lejos, este, chicos, hay, este, árboles, ah, no sé si usen, si sea una vaca seta, o árboles setas, o no sé como bien, como se llaman, o hongos, o, yo les digo hongos grandotes, porque se pasan los hongos, el caso es que, en los árboles van a estar así, se van a, a ser solitos, que se van a, cuando creas el mundo, se van a hacer los árboles así, algunos, o sea, acostados como si estuvieras en la vida real, en los bosques, esta imagen no, no le puse, no le puse mucha atención, si ustedes saben bien, me pueden decir, este, en un comentario, aquí podemos ver otro bioma, que, este, acá hay bioma de desierto, o sea, a lo lejos se ve un bioma de desierto, acá hay bioma de bosque, este bioma es como un bioma seco, eh, como, una, como si hubiera habido una sequía, o algo así, este, este, esto no tiene casi nada de importancia, pero pasamos a la otra imagen, eh, este es un gameplay, este, no, no, pues, es un, un video, no sea, no lo voy a pasar, este, pasamos al, a la otra imagen, que es esta, que, ahí podrán ver que, este es un bioma donde, eh, el pasto y el, los árboles, este, están más brillantes, acá también podemos ver, este, flores, eh, de un color, acá de otra, no sé si alcanzan a ver, acá de este lado, acá de una, eh, aquí hay una regeneración de, de calabazas, y acá está el bioma de montaña, y si pueden ver a lo lejos, hay, aquí hay una, una cueva, no sé si pueden verlo, y acá hay otra, creo que no lo pueden ver, el caso es que acá hay una, y acá está la otra, pasamos a la siguiente imagen, chicos, aquí es otro bioma, tampoco, es, solamente sé que es el bioma de bosque, creo, eh, acá es un bioma un poco seco, acá hay montañas, bioma de montañas, agua, y todo eso, no tiene mucha importancia, este es uno de los biomas que, se parecen, yo les digo, bioma cerdo, ¿por qué? porque se parecen a los cerdos, si alcanzan a ver también, acá de este lado, hay cerdos, ah, cerdos, el sol brilla, el caso es que este es uno de los biomas, este, de PC, eh, no sé si va a estar bien, eh, no sé si estará bien en, en esta, en esta, en este, la nueva versión, pero pues, también lo paso, aunque no creo que esté, chicos, eh, aquí creo que es el, el nether, este, es una monta, es una montaña, es una cueva, creo, creo que es una cueva, puede que sea, que sea el nether, el portal, el portal, como si fuera en PC, y hay muchos monstruos, hay creepers, esqueletos, este, zombies, arañas, y todo lo que pueda haber, no más lo que pueda haber, zombie pigman, no está, aquí esto si es una cueva, no sé si sea, si es una cueva, eh, aquí, por aquí hay lava, eh, una cueva muy grande, chicos, pasamos a la otra, que aquí hay nuevos bloques, este, acá, acá de este lado podemos ver que, hay muchos, muchos, pero muchos bloques nuevos, y las flores, este, las rosas, todo eso, chicos, acá de este lado hay otro, 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 otros troncos, que son los de selva o bosque, no sé cómo se llaman, mundos planos, chicos, mundos planos, cuando tú haces el menú, eh, cuando vas al menú para hacer un, un, este, un mundo, este, te va a salir la opción de hacerlo mundos planos, y ahí puedes hacer, este, eso es muy útil para los que hacen videos como yo, que, pues, ahí puedes hacer pixel art, o trucos, o, no sé, y, pues, aquí es otra cueva, chicos, eh, por aquí hay lava, hay obsidiana, eh, hay agua, acá de este lado, redstone, no, creo que también se va a poder usar el redstone, va a haber diamante, mmm, y, pues, se van a regenerar solitas las cuevas, eh, creo que este, este imagen no, 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 es un video, eh, que tenía Tomaso Chechi, eh, aquí, eh, podemos ver que, que el mundo es muy, es muy grande, es muy largo, este, acá hay un bioma de, como, como de desierto, por acá hay agua, bosque, este, bioma normal, se ven las cuevas, como si tuviera rayos X, perdón, chicos, tengo hipo, este, como si tuviera rayos X, aquí, acá se ven las cuevas, eh, pasamos a la siguiente imagen, en donde hay otro bioma, hay muchos biomas, chicos, pero casi la mayoría de las imágenes son de los mismos biomas, que acá hay agua, ah, por acá hay bioma de, un poco de montaña, desierto, eh, agua, pues, casi lo normal en, en Manicam, nomás que esto cambia, y por acá se ven, eh, las cuevas, como se van a hacer, eh, pues, se ve muy bien esto, eh, igual acá se ve otra, donde hay muchas cuevas, eh, por acá y por allá, y esto no sé bien como, que es, pero, por acá se ve una cueva, y acá las demás, que es como rayos X, que está viendo, pasamos a la siguiente imagen, porque, este, vamos a ver, este, parece, este creo que ya es de la 0.8, o no sé bien, mmm, no, ya esta es la última imagen, esta, esta es la última imagen de la 0.9.0, que, esto no sé bien qué sea, chicos, esto no sé qué sea, no le tomamos mucha importancia, el caso es que esta es la última imagen donde hay, este, acá hay cueva, podemos ver arriba un bioma de, 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 de desierto, eh, pues, este es todo, chicos, eh, 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 los lobos, se me olvidó, los lobos, creo que no tiene fotos de lobos, chicos, o, o de aldeanos, o de, 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 ¿cómo se llaman?, de vacasetas, de, de, ¿cómo se llaman?, a, de los, los endermans, no, esto ya, ya son de otras versiones, pero, este, no tenía las, las fotos, así que también va a haber, este, va a haber, mmm, estos que son vacasetas, el bioma de, igual de ellas, este, mmm, que más, que más, que más va a haber, mmm, los lobos, los ocelotes, quién sabe, los aldeanos, y pues todo eso, chicos, mmm, espero que les haya gustado, chicos, ya sabes que pueden dejar su like, su comentario, suscribirse, comentar, y, este, les comento que ya tenemos Facebook, bueno, ya tenía, pero, ese, me lo borraron, o me lo hackearon, o no se quisieron, pero el caso es que ya no me sirvió, y ya tengo otro, chicos, donde voy a tener una página, y me pueden enviar sus mensajes, y, pues, yo se los contaré, también tengo Twitter, chicos, este, también se los dejaré en la descripción, las dos cosas, y, pues, eh, como a mediodía va a estar saliendo la nueva versión, chicos, el caso es que yo tengo un problema, ¿qué problema tienes, player? Pues, el problema, si yo tengo, es que el cargador de mi tablet se rompió, y, pues, este, pues, voy a tener que esperar hasta la noche, hasta que me lo arreglen, o, si no, compran uno hasta el viernes, eh, o al jueves, eh, a más tardar al viernes, para ya tener yo la versión, pero, recuerden que va a ser la build 1, que va a tener algunos, problemillas que le van a arreglar, eh, no es la oficial, chicos, es la build 1, es la de prueba, y, pues, eh, espero que les haya gustado, ya saben que pueden dejar su like, su comentario, ya lo dije, y, pues, adiós, chicos, bye, bye, adiós, players. Adiós, cheers. Adiós, cheers. Adiós,거든, voz, y enfermedad, voz, y Madonna, voz, y Pollja, Gracias por ver el video.